A plenaria pasó el proyecto de ley relacionado con la regulación del plomo en Colombia. Esta iniciativa busca reducir la contaminación ambiental y las intoxicaciones por causa de esta sustancia. La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que garantiza el derecho a las personas a desarrollarse física e intelectualmente en un ambiente libre de plomo, fijando límites para su contenido en productos comercializados con esta sustancia. La senadora Nadia Bled, quien es autora y ponente de este proyecto, afirmó que con esta iniciativa se quiere prevenir la contaminación y la intoxicación por plomo. Nosotros con este proyecto de ley lo que buscamos es proteger la salud de todos los niños y jóvenes colombianos. Este proyecto también establece que el gobierno nacional deberá hacer un monitoreo para evaluar que los niveles de plomo en la sangre de nuestros niños estén por debajo de los 5 microgramos por decilitro. El senador Gabriel Velasco también señaló que este proyecto busca garantizar un ambiente libre de plomo y para ello propuso cambios que generen condiciones de progresividad, gradualidad y mecanismos de verificación para las importaciones que puedan proteger a todos los niños sin afectar la industria. Lo que buscamos es generar la menor afectación a los niños, a los adultos, pero que tampoco tenga un impacto al sector empresarial y que tengan el tiempo para adaptarse y dejar de utilizar el plomo o utilizarlo en la medida y en las condiciones que establece la ley. Cabe resaltar que esta iniciativa tiene como propósito la prohibición de importación o comercialización de artículos que contengan plomo elemental en cualquiera de sus compuestos. Ejemplo, juguetes, accesorios, ropa, productos comestibles y artículos expuestos al contacto directo y potencialmente frecuente por niños, niñas y adolescentes.